Muy buenas gente, aquí Pepe en un vídeo demasiado atrasado que debió subirse una semana después de su estreno para el canal esta vez con el análisis del capítulo de Kwami Buster en español, Cazadora de Kwamis, en este vídeo verás curiosidades, toerías y especulaciones de dicho capítulo, y el Pepe solo espera que la hayas pasado muy bien en el fin de año por lo que te desea un feliz año nuevo y que empieces con buen pie el año, aunque cada día es una oportunidad de empezar otra vez y ser mejor persona, sin más preámbulos para llegar a los 17 minutos, comencemos El capítulo inicia con una clase de historia por parte de la señorita Bustier quien narra de un histórico artista en la historia francesa Moliere, dramaturgo y comediógrafo francés creador de obras de teatro tan reconocidas como Tartufo Don Juan o el burgués gentil hombre, nació bajo el nombre de Jean-Baptiste Poquelin en 1622 en París Y respecto en la parte del rey Luis XIV, en sus obras, el dramaturgo representaba escenas cómicas costumbristas en las que criticaba algunos aspectos de la sociedad de manera absurda En 1664 creó Tartufo, una de sus obras más reconocidas, en la que cargaba contra la hipocreía religiosa No obstante este fue prohibida durante 5 años por el rey En ese momento, Plag se escabulle y Tiki lo persigue para que no se metiera en problemas Dado su comportamiento, Tiki se ve obligada a responsabilizarse a proteger las identidades de Adrien y Mari por actos delictivos de Plag Suponiendo que tuvo que vigilarlo toda su existencia para que no echara a perder algún evento Ya sea la extinción de los dinosaurios, la inundación de Atlantis Cosa que a partir de esos entonces Tiki se debe ver obligada a vigilar a Plag cuando se aleje de su portador Sin embargo, el apetito de Plag es tan tentador que no coopera en que cumpla sus promesas por comer muy seguido un queso Todos los días sospechosamente en el mismo lugar dejando de lado este dicha corazón dada Para que así la señorita Mendeleyev a quien llamaré solamente Mende Atrape sorpresivamente a nuestros cuamis favoritos del ayer y hoy Pero no contaba con el poder de traspasar la materia e incluso su facultad de hablar Dejándola así en ridículo en cámara Posiblemente, como la naturaleza de un científico es descubrir nuevas cosas Posiblemente esto debió ocurrir en una clase cualquiera fuera de cámaras En una hora libre debió dejar su almuerzo en el escritorio que por cosa de la vida hay un queso Plag tentado por su salado olor Oporta por comerlo discretamente como crimen perfecto A la primera ella debió suponer que debió ser alguien Y así ocurrió la siguiente vez Para recurrir en busca de pista Pues tras descubrir discretamente la existencia de Plag Decide optar por la observación para extraer datos de su comportamiento Cuando la observación dio lo que se pudo Ya era hora de recurrir de atraparlo para estudiarlo mejor de cerca Cosa que posiblemente esto pudo haber ocurrido en un fuera de cámaras También, la posible causa de que los cuamis traspasan la materia de cualquier forma Sería porque su aura le otorga cierta ventaja que pueden realizar Ya que esto les permite crear a la tamas Mostrar sus respectivos poderes Sentir la presencia de otros cuamis Poseer la intangibilidad Etcétera El libre albedrío es otra cosa Otra cosa más Una de las razones de la que por qué los cuamis no aparecen en fotografía Sería porque Todo tiene que ver con el aura Este pequeño dato se reveló cuando White le notificó al maestro Fuou Que sintió el aura de Muram Pues bien El aura de los cuamis no permite que su aspecto se revele Cosa que es un poco referente a la cualidad que un vampiro suele poseer por no tener alma y ser un devorador de ellas Esto no se relaciona por completo con lo de que los cuamis no tengan alma Ya que son libres de sentir y ser El aura les otorga ciertas habilidades relacionada con los juegos de estrategia También como Warcraft 3 que al recoger un tesoro Por ejemplo un objeto que se pueda conservar Este otorga ciertas ventajas al personaje que sueles jugar Creo que me extendí demasiado Terminan las clases Llega la tibia noche parisina Hora que Marinette utiliza para escribir sus más íntimos pensamientos en su diario Cuando Mari cierra su diario en frente de Tiki dado como terminado Tiki pregunta que si no quería que supiese de sus secretos Y esta le menciona que con ella no hay secretos Lo que Tiki no cuenta que el hombre si puede guardar secretos de una forma indirecta Ya sea que esté en compañía o no Pues hay cosas que Tiki no sabe de Marinette al igual que Mari a Tiki Así que básicamente ambas ambas se tiene secretillos entre ellas Como por ejemplo Tiki no ha mencionado las cualidades de cada Ladybug que ella tuvo que responsabilizarse Aunque tal vez Tiki sepa de los pensamientos emocionales que Mari padece en ocasiones En la supuesta hora de dormir de Tiki Esta opta en ir a la terraza de ver a Plagg relajándose como si nada estuviera pasando No es sorpresa de que Tiki sepa que Plagg ya estaría allí arriba debido que ya sabía de su presencia con solo sentir su aura Dato mencionado anteriormente en este video Tiki le sugiere urgentemente que esto lo deben saber sus dueños Pero Plagg actúa como si nada hubiese pasado A pesar de tener una actitud caprichosa y supersticiosa Mi teoría de que Plagg haya tenido dueños estrictos en el pasado Demuestra una actitud indomable e independiente Tiene inédito la idea de que los problemas se resuelven solo solo por el hecho de poseer ciertas habilidades Que les hace creer superiores a los demás de forma indirecta Sin tomar en cuenta de que peligraría la identidad de sus dueños Cosa que Plagg le promete no volver a comer queso mágico otra vez Al día siguiente, los rumores ya empiezan a circularse por toda la escuela Por la ausencia de la maestra Mende con la deducción de que ella saldría en un programa de televisión Para mostrarle al mundo de su supuesto descubrimiento Cosa que eso alerta a Plagg y a Tiki La clase a supervisión del director mira el programa en la biblioteca del instituto Y para que el capítulo pierda credibilidad ponen de jueces a la hija de Nadie Chamack A la versión pobre Anuel Y un skin de Fortnite Mende empieza a explicar en que se basa el descubrimiento que acaba de hacer Pero es desaprobada por obvias razones por los jueces Cosa que aprobaron de que las pirámides son de los aliens como señal de falta de combustibles en sus vehículos espaciales Y que la 9 del cielo básicamente es moco de un yeti Pero los jueces básicamente dicen que es falso por creer que la imagen está editada Solo miren, cualquiera pensaría que es editado al realizar el zoom Cosa que Mende no debió aplicar dicho efecto Sino utilizar un círculo rojo que usan los creadores de contenido en sus miniaturas como Clivate en sus videos Y más aún cuando ella hizo un arte conceptual de Tiki y Plagg Este hecho hace que Adrien y Marinette se escabulleran para discutir esto con sus kwamis Mari, le dice a Tiki que pensaba que entre ellas no habría secretos Si, es posible que Tiki oculte que tuvo a una Ladybug que abusaba de su poder en su adultez Cosa que creo que Thomas usaría esto para un especial No nos desviemos, Tiki entiende las preocupaciones de Mari por no quererla molestarla con este hecho Creyendo que ya estaba resuelto al mencionar a Plagg Y ojo, cuando Tiki mencionó a Plagg, eso le llevó a Marinette deducir que si Plagg estaba en el instituto Eso significaría que Kanoak estudia en el mismo colegio que Marinette Así que Tiki le quiere hacer quitar la idea de que Plagg iría por un queso a kilómetros Cosa que no le cree a juzgar por su mirada de picardía y se genera desconfianza Por lo que Mari lo piensa bien que el culparla no arreglaría el problema Sino solucionarlo si o si Ya que si descubren la identidad de Marinette ya tendría que renunciar definitivamente a su prodigio Pues al renunciar definitivamente a un prodigio Se pierde totalmente los recuerdos como sucedió con el maestro Fu Mientras que Adrien confronta razonablemente a Plagg Este menciona que es imposible capturar un Kwami Hasta ya lo intentaron hasta sus propios dueños Y al mismo tiempo Plagg menciona a Tiki por accidente Cosa que también Adrien empieza a teorizar sobre la identidad de Ladybug Teniendo en pregunta que si Tiki estaba en Complagg Eso significaría también que Ladybug estudia en el instituto que estudia Adrien Y es cuando nos hizo sonrojar Sentir que nuestros corazones ya se salía de nuestro pecho El pensar que Marinette fuera Ladybug Ya era hora de que se diera cuenta al ver lo percidas que son Como sabe lo que pasa si descubre su identidad Opta por seguir el consejo de Plagg porque es muy bueno en lo personal Como ya era hora de que la akumatizaran con la cara de amargada que tiene en cada capítulo Cosa que amenaza en soltar una caja fuerte desde la azotea del edificio de noticias Y fue impresionante que un yoyo pueda soportar la caída de una caja fuerte de 400 kilogramos Tomando en cuenta la velocidad de caída que ejercía Cuando la situación se acomodó para nuestros héroes Estos optan por atacar a distancia lo que obliga a Kwami Buster realizar una maniobra evasiva Seguido de un disparo que los hace separar Ladybug confronta a Kat por dejar su Kwami optara por ese comportamiento goloso y caprichoso Y sabemos muy bien que el discutir y pelear al mismo tiempo nadie pues Lo que le costó el recibir el impacto del rayo hurtador de Kwami Buster Aunque no cabe mencionar que el traje de Kwami Buster está basado a los trajes de la película de los cazafantasmas de 1984 y 2016 La situación se le dificulta a Kat al no estar al lado de su amada Y fue esa situación que aprovechó Marit para escapar gracias al cataclismo de Kat Mediante una escena reciclada Estando solo en la pelea Kwami Buster resulta ser victoriosa al arrebatarle el Kwami de Kat Y esconderse en un contenedor colgando Adrien no se andaba con pendejadas cuando pulsó el botón de soltar y escabullirse para escapar de Kwami Buster Por otro lado la magia que retiene a Tiki y a Plag es posible la misma esencia de la magia que Gabriel utiliza para que Nuru no se escabulla Esto se vio en el capítulo del arenero, no se sabe con certeza que éxito sea El momento de relax de Fu es interrumpido por la exclamdora noticia de Marit de que Tiki y Plag han sido capturados por la cazadora de Kwamis Fu opta por usar la caja de Miraculous y darle la elección a Marit Y ocurre lo que ningún fan pensaría que Marit hiciera, seleccionar todos los prodigios Y Fu le advierte que usar mucho Miraculous sería muy peligroso Supongo que tiene un punto más entendimos esto cuando vimos el final de esta temporada Debo recalcar que al utilizar dos o más Miraculous al mismo tiempo No solo se obtiene una mayor cantidad de poder, sino también una mayor ceguera en su juicio moral Cosa que el usuario confiaría más en el poder que en sus principios También olvidé mencionar que no solo eso se pierde El usuario tendría que soportar la carga de esos poderes debido a su grado de intensidad de poder Que estos poseen tal como se vio al notar ese detalle en el comportamiento de Multimaus Y me alegra que Marcy supo usar la cabeza al usar estos poderes Al solo necesitar el Miraculous del ratón y pensar de usar de cañada a unos cuantos Kwamis Siendo así la segunda en usar otro Miraculous Y según el zodíaco chino, el ratón representaría lo rápido, y genioso, y versátil Bueno, Multimaus usa su cuerda de saltar para activar su poder para multiplicar Mientras que su altura se consumía formando así una manada de ratones Su plan empieza con repartir los Miraculous a cada clon para así poder fusionarse con el poder de Trichx Kwami del zorro Luego entran en las bocas de los Kwamis cada clon Mientras tanto, Adrien se encontraba todavía en huida de Kwami Buster peligrando su Miraculous Pero el enjambre de Kwamis llamó la atención de Kwami Buster haciendo que ésta los cazara uno por uno Adrien convencido de que Marinette es quien está detrás de la piel del ratón Deja a un lado sus sospechas de la identidad de su amada entregando su prodigio en confianza en que ella lo usará sabiamente Kwami Buster capturó unos cuantos Es cuando uno de los clones se fusiona con Pla y Tiki Para usar el cataclismo para liberarse del caón tenedor que retenía a los Kwamis Y así poder capturar el Akuma Devolviendo así su Akuma Y fue muy ingenioso usar el poder del zorro para pasar despertividad Por otro lado, Mende opta por razonable en guardar el secreto para proteger París Al final del capítulo El maestro Fu se impresiona lo capaz que Marinette pudo ser en soportar dicha carga de poseer tanto poder en sus manos Esto da a entender claramente que Marinette teniendo 15 años Está completamente capacitada para soportar dicho poder Cosa que me da a entender que no cualquiera puede soportar dicha carga Pocos podrían lograrlo y dudo mucho que Hawk Moth pueda poseer el Miraculous de Ladybug y Cat Nuwack Al mismo tiempo dados que son Miraculous totalmente poderosos Que se necesitaría una mayor fuerza de voluntad para poder manejar tal poder absoluto ¿Es posible que Marinette use los dos prodigios al final de la serie? Es partir de ahora que Hawk Moth se propone en cazar al guardián Que sería en el capítulo de Festín que lo analizaremos en el próximo capítulo Si bien te gustó este capítulo me lo puedes dejar sabiendo con un like o dislike Comentar si bien es posible que alguien más podría soportar el peso de tantos prodigios Compartir este video a todas tus redes sociales a ese amigo o amiga que le gusta tanto la serie como a mi Suscribirte si primera vez ves uno de mis videos Activar la campanita para que seas el primero en ver el último video que suba Bien, soy Pepe, y nos vemos en el próximo video Les deseo un buen comienzo de año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!